Contexto, el primer cambio que hubo no fue un cambio, o sea, la gente dijo que era... Gracias, estoy leyendo por el comentario, sí que usas gracias, tíos. La última vez cuando se le puso Snapshot la gente dijo que era un buff y realmente lo que hacía el Snapshot era que el Healing Bonus, porque en teoría el daño infligido no tiene a ver con el Snapshot y puede cambiar igualmente, en teoría, luego imagino que lo pueden cambiar a su puta manera, y hacía Snapshot con el Healing Bonus, pero la elemental no cura, cura el primer talento de ascensión, con lo cual no afectaba, pero aparte el tema del Snapshot, en teoría, hacía que el set de Dejia no pudiese activarse, ¿entendéis? El set de Dejia en principio no podía activarse, y luego el Snapshot aplicaba para la vida también, pero claro, la vida de Focalors máxima no varía, en plan, si ibas con su lancia hidro, la vida máxima va a ser siempre la misma, da igual que tengas o no tengas Snapshot. Y había gente, no, es que Jelan C4, Jelan C4 no tiene nadie, nadie tiene Jelan C4, ni siquiera yo tengo Jelan C4, que sí, que hay gente que la juega y tal, pero es la minoría, son gente muy ballena y tal, que enhorabuena por esa Jelan C4 o C6. La realidad es que la C4 de Jelan no es algo a tener en cuenta para lo de Focalors, es decir, la primera vez que hubo un cambio en Focalors haciendo Snapshot con la elemental, literalmente ni siquiera era tan importante, no afectaba en casi nada, literalmente en nada que atañese, no sé si atañe, que atañe, que atañese, ¿cómo es en plan en plural? Porque que atañe... Bueno, no sé cómo es la palabra, me gustaría aprenderla, si alguien ya sabe que me lo dice, que me lo diga en el chat. La cosa es que de ninguna manera iba a afectar a la mayoría de jugadores de Genshin, porque ni tienen el set de Deji a full, ni tienen bufos de vida máxima de alguna manera, porque no existe un Bennett, a lo mejor en el futuro puede que exista, no lo sabemos. Y ahora han hecho estos cambios que vamos a ver lo que afecta positiva y negativamente. Aparte de eso tenía problemas de recarga, generaba entre 10 y 8 partículas fuera del campo y con coste de 70 necesitaba como 180, entre 180 y 200 según el equipo de recarga de energía y eso era inviable en un Arconte, sin reloj de recarga y si le ponías reloj de recarga no llevaba reloj de vida y te la cargabas literalmente porque no tenía daño. Primeros cambios de hoy, ¿vale? Cambios en las constelaciones, intercambian la posición de la C2 y la C6, ¿vale? Eso es un nef o un buff, eso es una cachetada en la boca para los que van de clasistas. Es decir, la gente que está, ah, pues yo voy C2 con arma, no sé qué, para jugar la de carry. Pues da igual que la juegues de carry. En plan, ella es un soporte y está bien que tenga un rol de soporte, no tiene que ser todo literalmente como... La gente está enferma con que los personajes sean carries y verlos en el campo. No, los personajes más fuertes del juego son soportes. En plan, los tres must pull del juego son Kazuha, Nahida y Yelan. Y son soportes, adelanto. Es más fuerte que Yelan a día de hoy, así que Focalor si supera a Yelan y Yelan es must pull, Focalor va a ser must pull, no hay más. O sea, no hay más preguntas, señoría. No solo eso, sino que el siguiente personaje de los must pull, entre comillas, pero que no es tan importante como los que os habéis de mencionar, es Raiden. ¿Sabéis? Es Raiden. Y Raiden sí es carry on fill, pero porque su principal función es ser un carry en el campo. Y también puede ser un carry fuera del campo. Entonces, si Focalor cambia el AC2 y no puede ser carry de ninguna manera, no pasa nada. No se muere nadie, literalmente. No pasa nada. Eso por un lado. ¿Qué más? Cambio en los stacks. Vale, esto es que de 450 AC0, que le da 93 daño infligido y 46 o así de... Vale, a ver. A ver, ¿estos qué? ¿Qué quieren estos del pipipipi? A que os mando a dormir un rato, que estoy bien tranquilo. Bueno, voy a quitar las alertas y que os den por el culo. A ver, ¿canjear el pipipi otra vez? A ver qué pasa. ¿Canjearlo otra vez? Anda, trolls. El caso, los 450 cargas, que antes eran 93% daño infligido, ahora son 300, que es 60 daño infligido a todo el equipo. 60% daño infligido a todo el equipo sigue siendo mil veces más. Mil veces no, pero entendéis que es bastante más que Yelan, que es 50% a un solo personaje. Es decir, ya buffa más que Yelan y a todos los personajes del equipo y no solo a Yelan. Es decir, incluso a sí misma. Eso ya es más que lo que hace Yelan de buffar. Entonces, cambian los stacks, le han reducido los stacks, pues vale. Sigue siendo más fuerte que Yelan y más fuerte que cualquier otro hidro fuera del campo. Dicen por aquí, todavía sigue siendo basura su arma, que esto es de Ankel Lu o alguno de estos. Esto de que su arma es basura, yo no lo dije textualmente, pero os dije, tíos, su arma no se va a poder usar si tiene el coste ese de energía de 70, porque los 200 de recarga implica que lleves o el deseo ponzoñoso que te da 45 y buscar 60 en su stat, o el Favonius que te da 60 y otros 20-30 en su stat, más las partículas extra para Y para el equipo. Entonces, lo que su arma es basura es lo que yo ya dije antes. Yo no sabía que el resto de gente opinaba que su arma es una mierda, pero está bastante claro que su arma no le servía si no generaba más. ¿Qué ocurre? Que ha habido por aquí más cambios. La C2 y tal se intercambian, C3 y C5 se intercambian, C0 stacks máximos a 300, que es lo que dije, y luego por aquí sigue habiendo alguna cosa más. Bueno, estas son interpretaciones que al final no explican del todo bien. Y luego por aquí había una... Aquí. No, aquí no. Habilidades elementales. Esto es consumo de vida. Vale, esto es que los animales te van a hacer consumir más vida para que sea más dependiente de un healer externo, como yo os dije, que mucha gente decía Bueno, pero ella sola te puede mantener un equipo. Pues toma, pues te callas. Ahora sí o sí dependes de un healer externo, porque te quita más vida la elemental. Eso no es ni un nerf ni un buff. Eso es literalmente su propia mecánica, la que ya querían que jugases. Entonces, te la están acentuando para que te des puta cuenta de que hace falta un healer externo. No para que la gente empiece... No, es que nada. Le metes un healer externo o no funciona bien y no hay cargas. Y luego aquí está lo otro. Estas son las cargas que lo hemos visto de 450 a 300, que es simplemente menos healing bonus, no pasa nada. Menos bono a año infligido, pero sigue en un máximo de 60, que es más que Yelan, que es 50, y es a 4 personajes y Yelan es solo a 1, con lo cual sigue siendo una burrada de bufo. Luego, este es daño de la habilidad, 31% límite superior de la vida al 20%. Esto es el casteo inicial, que es un solo hit. Os dije que iba a tener un hit muy grande. Esto es en la ulti, perdón. Esto es en la ulti. ¿Os acordáis que os dije que la ulti iba a hacer un nuke gigante, pero muy, 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 muy grande, y que se podía vaporizar y hacer showkiss de daño? Pues aquí está, tíos. Aquí le han bajado el nuke de la ulti, porque podía vaporizar, como yo que sé, la ulti de Nihlau, que habéis visto algún número grande, de la ulti de Mona, y de 31% a 20%. Para que la ulti no haya vídeos de la Focalos haciendo un millón con la ulti, porque Focalos no está hecha para vaporizar la ulti, está hecha para aplicar hidro con la elemental. Entonces, le han bajado otra cosa que yo dije, que tenía un sinsentido de daño en el nuke de la ulti. ¿Os acordáis? Luego, la duración, el cooldown son 18... No, perdón. La duración son 18 de la ulti, pero la han bajado a tiempo de enfriamiento 15. Esto me sigue sudando la polla, porque si antes en la ulti tenía 18-18, el problema para las rotaciones era que la elemental tenía 20 de cooldown y 30 de utilización. A menos que le cambien la elemental. Si la ulti se la cambian a 15, es que me da exactamente igual. Si la elemental, que es lo que dura 30... ¡Ah, amigo! Esto está roto. Perdón, perdón. Esto es un buff. No me he dado cuenta. Esto es un buff, gente. No me he dado cuenta. Es un buff. La ulti ahora tiene 15 de cooldown y la elemental tiene 30. Ahora Focalors se puede adaptar a rotaciones de 15 segundos y tirar una elemental y dos ultis cada 30 segundos. ¡Coño! Esto es un buff como una... O sea, ¡guau! ¡Dios! ¡Esto es una locura! ¡Esto está roto! Coño, antes, lo que os decía, ¿no? Con el cooldown de 18 y tal, su rotación se adaptaba a 20 segundos, con lo cual solo podía jugar en equipos de rotación de 20 segundos. Ahora se tiene 15 de cooldown en la ulti, pero su elemental dura 30. Su elemental puede cubrirte dos rotaciones de un carry de 15 y tirar dos ultis en una rotación de 15 y haces ulti, ulti. O sea, tiras una sola elemental, pero dos ultis. Ahora, ¿os acordáis cuando os dije que Focalors se le iban a hacer como una gida con rotación adaptativa y que pueden en equipos de 20 y también en equipos de 15? ¡Ahí está! Ahí está. Tiras una elemental para equipos de 15 que dura 30 segundos y tiras dos ultis porque ahora dura 15 segundos. ¿Os acordáis que dije que iban a hacer rotación adaptativa en el arconte? ¡Ahí está, tíos! Acabo de caer. ¡Esto es otro buff! ¡Esto es un buff! ¡Es un buff como una casa! Ahora es mucho más completo. Ahora sirven todas las rotaciones. La puedes jugar en equipos de 15 y en equipos de 20. Ahora está mucho más fuerte. ¡Qué puta locura, tíos! ¡Ahora sí! Y luego, esto es lo más roto que os dije. Costa de energía elemental de 70-60. ¡Eso es un buff! ¡Eso es un buff, gente! ¡Eso es un buff como una casa! Porque ahora, atañese es lo correcto. Vale, pues lo apunto. Muchas gracias porque no sabía cómo se decía. Ahora, en vez de usar entre 180 y 200, va a poder usar entre 160 y 175. Ahora no es obligatorio un Favonius. Ahora ya un deseo ponzoñoso es mucho más viable y llegas tranquilamente a 75-80. Ahora ya puedes jugar su arma y tratar de apurar 160 en su stat y jugar consonancia hidro con una Yelan o un Shinkyu para más energía. Ahora puedes usar su arma con este coste de 70-60. ¿Os acordáis todas las putas charlas que estuvimos? Dale, que te pego con lo de energía. Que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal. Ahí está. La reducción de energía. Otro buff. Y lo del snapshot, ¿no? Mira, aquí lo dije, os lo dije. Y ponen pochant. Luego, ¿qué más cambios hay? Purina no hace snapshot. Dios, alguien me explique, por favor, el que no haga snapshot en qué le perjudica. Alguien, por favor, una persona que me diga en qué le perjudica que no haga snapshot. Que hay gente que como cuando pusieron que hacía snapshot, dijeron, ¡Ah! Es un buff. Mentira. ¿En qué? Explícame, ¿en qué? Pues ahora te pregunto, vale. Ahora no hace snapshot. Si lo de antes era un buff, ahora es un nerf. Cosa que no sabéis ni por qué era un buff ni por qué es un nerf. Que alguien me explique, por favor, por qué creen que es un nerf que no haga snapshot la elemental. Que alguien me lo explique. Yo ni sé qué es snapshot. A ver si alguien me dice algo porque no estoy viendo nada así medio-medio. Salgo en pantalla. Sí, Chiquito. El único nerfeo que tiene es que la C2 no será hipercarry y que será solo un personaje fuera del campo. El nerfeo es para los ballenas. Nada, nadie. Nadie es capaz de decir nada relacionado. Dice uno con Bennett. Vale, para quien tenga una idea equivocada de lo que hace Bennett, os explico. Bennett buffa el ataque del equipo. Najida no usa el ataque. Najida todo lo que hace lo escala en los talentos con su vida porcentual como Yelan. Es decir, Yelan, da igual que juegues a Bennett porque no va a buffar a Yelan. Si hay equipos con Bennett más Yelan pero Yelan no se está beneficiando del buffo de Bennett. Lo mismo con Focalors. Focalors sus multiplicadores son de vida. Es decir, a ella le buffa la consonancia hidro que le da más vida. Pero llevar a Bennett con Focalors da igual porque Bennett no buffa a Focalors. Quien piense que el snapshot tiene que ver con Focalors y Bennett es que no tienen bastante idea del juego y tiene que empezar a aprender más sobre estas mecánicas antes de soltar una idea equivocada que no existe. Ahora es 35 años el equipo. Ah, pues mejor todavía, Najito. Yo simplemente calcule lo que restaba y daba un máximo 60 y pico pero si encima da un poco más y a 75 pues encima es mejor todavía. A ver, alguien que me diga en plan en qué afecta el snapshot. Yo lo único que veo que afecta el snapshot porque el daño infligido en teoría no tiene que ver con el snapshot. El daño infligido de las cargas va a ir variando siempre. Había gente que decía que le puede llegar a afectar. Yo creo que no. Además, muchos daños infligidos del juego y tal no suelen ir afectando al snapshot el daño infligido bruto. En plan, otras cosas como los monos de daño elemental, el ataque, la vida y tal, sí. Pero el daño infligido en teoría es como un multiplicador por encima de la fórmula de daño. En teoría. Y depende de qué clase de daño infligido. Pero lo único que afectaba al snapshot era el set de Dejia. Porque el set de Dejia cuando pierdes vida vas ganando unas cargas y posiblemente al tirar la elemental esas cargas ya no las ganas porque haces snapshot. Quizá. Y ni siquiera lo sé porque no he podido jugar a Fogalos con el set de Dejia. Pero alguien puede decirme cómo afectaba el snapshot de Dejia de alguna manera. En plan, porque en teoría le suda la polla. O sea, le llegaría a afectar el día que salga un Bennett pero que en vez de bufar el ataque, ese Bennett bufe la vida. Sabéis, un soporte dedicado a Hydro que bufe la vida del equipo. Algo así. En plan, a más vida ganas o pierdes aumentas la vida máxima del equipo. Y un buffer así afectaría ese dicho snapshot. Si no, ningún buffer así te suda la polla el snapshot de la ulti. No, en plan, pregunto. Alguien que me diga alguna respuesta. A ver, estoy leyendo, a ver si alguien... La C2 había la... Ya, ya, pero es que no mucha gente lo tendrá C2. Es que a mí que cambien la C2 me da exactamente igual. Y no mucha gente la tendrá C2. A lo mejor en el futuro sí, pero no es tan fuerte como Raiden C2. En plan, es un sub DPS que hace 0 o lo hace perfecto. Ahora que la C2 aumenta vida está muy bien que no haga snapshot. Ya, 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 pero es simplemente para convearla con sí mismo y la gente no va a tener C2. A mí la C2 me da igual. O sea, a mí ya la mayoría de gente que la tenga hace 0. La pasiva de vida del arma no se hubiese hacer snapshot. Ya, pero es que tanto si hacía como si no hacía snapshot, antes la vida del arma le daba exactamente igual porque cuando tenía coste de 70 que ha sido el mismo cambio que el snapshot, no servía su arma porque con su arma necesitabas 200 de recarga, es decir, reloj de recarga y rompías totalmente la construcción de focalores. Por eso es que yo esto no lo sabía, pero por eso es que uno de los leakers literalmente puso aquí todavía sigue siendo basura su arma. Porque su arma da igual porque hasta que no tuviese un coste decente en generación de energía para llevarle 160-70 que es más asequible y no depender de un Favonius, no iba a poder usar su arma en ninguna situación y ahora puede recién usarla. Ahora que no hace snapshot, así que el cambio del snapshot no es un nerf ni un buff. Ahora que ha habido el cambio de la energía con lo cual ya puede usar su arma y ahora no hace snapshot para usar su arma con esa vida, no es ningún nerf ni ningún buff. Simplemente lo han hecho que funcione como debería. Un personaje con su arma, punto. No es un nerf ni afecta de ninguna manera. Digo yo, vamos, en plan, es un personaje con su arma, debería funcionar un personaje con su arma, ¿no? Pregunto. Afectaba en su set ya que tiene que salir del campo para el último buff de daño elemental. Te da igual porque cuando tú recasteas la elemental es cuando aplicas el full buff de la elemental. No afectaba en su set. Su set se activa estando fuera del campo una vez te quedes fuera y vuelvas a entrar recasteando la elemental ya tienes el set activo. Y si queréis activarlo en la primera rotación, empieza la rotación con otros personajes que no sean fogalors para que active el set o te quedas quieto en el abismo delante de la llave sin tener a fogalors en el campo para que se active y cuando hayan pasado los segundos para activar el set le das a la llave y ya tienes el set cargado y para que cuando haga snapshot en caso de que aplicase que ya no lo hace cambias a fogalors una vez. Ya tienes el set activado, activas la elemental y ya tienes el set cargado. Eso no afectaba para nada. No afectaba para el set ni de coña. O sea, no afectaba de ninguna manera. Con todos, con una hermosa... Hola, Panamiguel, ¿cómo estás? No afeitan nada, dicen por aquí... Ah, el arma del pase es más viable. Claro, cualquier arma que no le dé recarga, ahora todas las armas que no dan recarga son más viables. ¿Os acordáis la tier list que os hice que os dije que el deseo ponzoñoso y el favonius serían los mejores en caso de tener problemas de recarga? Ahora que le han bajado 10 de coste de ulti. Todas las armas que os puse en la tier list, que os puse el arma de hallato, la lulandulante de futsu, el arma de nilow lo puse un poco más abajo porque eso no te da vida, no te equilibra proporciones críticas que es un poco más importante, el arma del pase de batalla, el mid splitter que se me estaba olvidando, ahora son bastante más decentes, bastante, bastante más decentes todas estas cosas. Lo que preguntan por el server es el server de Discord que de hecho hoy hemos llegado a 20.000. Mirad, gente. 20, 20, mira, bueno, se ve aquí, sí, se ve aquí. Mirad, 20.033, lo veis ahí, gente, hemos llegado hoy a 20.000, es el Discord del canal, está en todos los vídeos. ¿Es rentable su arma en C0? Claro, eso, a ver, se podría llamar buff, yo lo veo algo normal, o sea, debería ser su arma rentable en C0. 150, yo nunca he dicho 150, Nochito. La espada nueva a cuatro estrellas da vida, la espada nueva a cuatro estrellas. Ah, la coloqué en la tier list, no es tan buena, de hecho, no, no es buena, no la busqué y la espada nueva esa de banner, hay muchas otras mejores. Voy a volver un par de personas, así que saldré en directo. Vale, que tengas bonito día. Vale, gente, no sé si hay algo más, pero los buffos y nerfs son estos, ¿en qué afecta a Focalors? En plan, luego, tasa de conversión del 0.22 al 0.25, pero, juraría que esté 0.22 o 0.25, ah, no, este es el daño, ¿no? No es el healing, es el daño. Pues, 300 por 0.25, en vez de 0.22 que era antes, ¿cuánto es? 300 cargas por 0.25, hace 0, son, son 60, ¿no? Alguien que haga el cálculo rápido, gente, 0.25 por las 300 cargas, son 60% de daño infligido, ¿no? 70, ah, 75, perdón, vale, mierda, F matemáticas. Pues 75%, pues mira, le han bajado el daño infligido, hace 0, de 93 a 75, a todo el equipo. ¿Eso es un nerf? Pues, pues sí, en plan, pero ya os dije, ¿qué esperáis hacer? 200k con cada pironado de Xiangling, en plan, que 75% de daño infligido a todo el equipo, sigue siendo más que 50% de daño infligido a un personaje como Yelan, ¿sabéis? En plan, es 75% a sí misma, 75% a Xiangling, 75%, yo que sé, Raiden, si jugáis un Raiden, Fokalor, Xiangling Bennett, un Raiden National, 75% de daño infligido a Sino, 75% de daño infligido a Yaka, en plan, a Yaka, Fokalor, Kazuhashi, el mejor premafrost seguramente a partir de ahora, a pesar de que a lo mejor no activas todas las cargas de Fokalor, pues es que te da igual, Yamoha mejor que Kokomi, y que Mona, y que buffa más que Kokomi y que Mona, ¿sabéis? En plan, ¿queréis más de 75% de daño infligido? A mí eso no me parece un nerf, es el único, lo único que se podría decir nerf, pero realmente todo el resto son buffs, el tema del coste de energía es un buff como una casa, para que sea viable ya con todas las armas, el tema de lo de la ulti, que no lo había entendido, es Jesucristo lo de la ulti, lo del cambio de segundos de la ulti, es Jesucristo, tíos, esto de que la ulti la puedes tirar cada 15 segundos, y la elemental dura 30, aunque la puedas castear cada 20, que la elemental dure 30, te hace que en rotaciones de 15, tires una elemental, y dos ultis, y tienes la rotación cubierta de 30 segundos, completa, 15 y 15, dos rotaciones de 15 segundos, con carries de 15 segundos, adivináis que puto equipo va a ser Jesucristo, con esta rotación de 15 segundos ahora, Linney, Linney 15, Focalors 15, Kazuha 15, y Bennett 15, ahora Linney va a vaporizar todos los golpes, con Focalors, si no hay muchos enemigos, Linney, ahora con esto va a ser mucho más fuerte, ahora Linney va a estar en el puto meta, seguramente si funciona correctamente, y vaporiza todo, porque tiene 15, ¿quién más tío? Los equipos de Ketching con Focalors, si os gusta, ¿quién más tiene 15? A ver, Tignari no sé si era lo mejor o lo peor, pero los equipos de 12 de Tignari, se adaptarán bien con Focalors 15, seguramente, son muy cómodos con Focalors 15, ¿qué más? 94 es una burrada, claro, era duplicar el daño de todo un equipo, un leaker dijo, antes las cargas eran casi imposibles conseguirlas, ahora bajaron tal de cargas, pero si hubiera la cantidad que se podía ganar, es una balance buff, es un buff, es un buff como una casa, más fácil llegar al máximo de stacks, pues, pase de funcionar con Furina, a ver, siempre fue buen arma, ya lo dije, o sea, de hecho, gente, por las armas, sabiendo esto que iba a pasar con el tema de la energía, y lo expliqué bien en esa tier list, lo hice en una tier list que está en YouTube, ir a ver la tier list de armas para Focalors, porque me adapté muy bien, lo que yo pensaba que iba a ocurrir, que era una mejora en la recarga de energía, o en la generación, o algo así, porque tenía problemas, con lo cual, Morgana, Morgana, es verdad, Morgana para Ganju, Ganju Focalors, Kazuja, Rosaria, 15 segundos, oh, Dios, Dios, eso quiero probarlo, tíos, eso quiero probarlo, Dios, 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 eso va a ser Jesucristo, eso va a ser Jesucristo, tío, eso va a ser Dios bendito en la tierra, y claro, Focalors va a aplicar más que Mona para el Morgana, eh, Focalors aplica más que Mona para Morgana, porque están los animales 30 segundos metiendo hidro en área, tíos, Dios, Ganju Focalors, Kazuja, Rosaria, Dios, Dios, Dios mío bendito, eso de los 15 segundos es un puto sin sentido, ahora me parece un Arconte completa, tíos, de hecho, tengo por aquí un, un, tengo por aquí una lista de equipos que mejora de cuando hice el vídeo y la tengo guardada porque los quiero probar todos en mis dos cuentas en stream, nada, es un, todo lo que han hecho a Focalors es un puto buff, y no es rollo, oh, ahora está rota, no sé qué, es decir, ya estaba fuerte, ya era más pull, y ya era más que lo que hace Yelan, lo que hace ahora, es mejor, es un buff, Forgana, qué bueno, qué bueno Forgana, me parece, no hombre, si quieres lo puedo llamar así, si lo llamo así, seguramente la gente lo llame así, ahora lo que hace es un buff, y no es, oh, ahora está rotísima, no, antes ya estaba fuerte, ya era más pull, ya era mejor que Yelan, y ahora, todos estos buffs permiten que juegue correctamente y parezca un Arconte, ahora la rotación es adaptativa y se puede jugar en 15 y en 20, y en 18, que se adaptan a 20, y la energía ya no es un problema, como lo era antes, ahora puedes jugar su arma AC 0, y puedes alcanzar las cargas mejor, el buffo, el buffo de daño infligido, si lo han nerfeado, pero muy poco, en plan, ya está roto el buffo, que está como está ahora, y antes estaba más roto todavía, antes no tenía sentido, ahora ese buffo de daño infligido a todo el equipo, pues lo han bajado un poco, da igual, no ha cambiado nada, no está pocha por eso, es un mini nerf, que no tienes, o sea, que no afecta para nada, en plan, 75% en vez de 93 máximo AC 0, es 20% daño infligido menos, 75% ya es una salvajada, si le metieran 60 años infligido, seguiría estando rota, ¿sabéis? eso es lo que han hecho en Focalors, ahora que lo estamos yendo tranquilamente, gente, o sea, es un buff barra balance, y balance en el buen sentido, de que va a funcionar mucho más y mejor, en todos los equipos, ¿sabéis? ya no sería Morgana, chao mona, es verdad, sería, es que literal sería Furgana, o algo así, ¿no? o Furgana, Furgana de Focalors, o Furgana de Furina, el Furgana, tíos, el puto Furgana, hostia, ese tío no tienes que aprobarlo, sin sentido, tío, a ver cómo la saco ahora, y constelaciones de Ganju, para Urizzly se va a completar, de manera mejor, sí, porque al final, Urizzly 16, Focalor puede ser 15, o 16 también, Urizzly 16, Focalor es 15-15, Kazuha 15, y de sub DPS, yo creo que el best in slot va a ser Ganju, en plan, sí, va a ser Ganju, hostia, claro, el Urizzly, es como una adaptación del Morgana, pero quitando a Rosaria, y dejando un carry Kree on field, hostia, hostia, esto no había pensado tampoco, eh, pero el Urizzly, ahora que se puede jugar, de 15, porque Urizzly tiene rotación de 16, ojo, eh, ahora, que Focalor tiene este buff, antes no, porque si antes tenía rotación de 20 Focalor, entonces podías jugar, Urizzly, Focalor 20, Shenhe 20, y Kazuha, pero la rotación del equipo era de 20, con lo cual, el daño total de todo el equipo, había que dividirlo durante 20 segundos, ahora el daño del equipo, si Focalor puede jugarse a 15, jugando a Ganju 15, de sub DPS, Kazuha 15, se ha de dividir todo el mismo daño, pero en vez de en 20, solo en 16, es que es el cooldown de Urizzly, y eso hace que haga el mismo daño, en 4 segundos menos, con lo cual es más daño, creo que seguirá sin superar a Ayaka, pero cuidado en los Morganas, quitar a Rosaria, y meter a Urizzly, ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estos descubrimientos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Ya. Ya, ya, pero esto, esto ha sido un cambio de hace unas horas, el de que Focalor tenga rotación adaptativa de 15, y puedas jugar, Urizzly, Focalor, Kazuh, Hagan, Yusub, DPS, y hacer un Permafrost, que ahora creo que sí podría llegar a competir con el Dayaka, es de hace unas horas, esto no lo sabe nadie, o sea, no lo sabía nadie, es una deducción de ahora, del cambio este, y que el cambio se puede revertir, pero esto pone en mejor posición a Urizzly, ahora seguramente por ahí Nat, en plan, ¡ay! Estoy contenta, porque Nat tiene a Ganju y tiene a Kazuha, ¿sabes? Yo imagino los memes de Nilou con Focalor, si los equipos Morgana XV y Linney, a ver, es que Linney, Focalor, Nahida, KB, también es posible que sea de los mejores equipos Bloom del juego, o sea, literalmente KB está hecho para ser un carry de Bloom, y es que la inviabilidad en su momento era de que no había aplicación suficiente, o de que tenías que jugar el hiperofensivo, que era KB, Shinkyu, Nilou, Nahida, y en ese equipo, Shinkyu te daba microhealing sin mitigación a KB, y KB estaba perma full de vida todo el rato, por la pasiva de curarse con los Blooms, y la C1 que la asistencia de Endro, pero el resto del equipo no, ahora con Focalor, todo el equipo también va a poder regenerar vida, aparte que la va a perder, pero la va a regenerar con la propia Focalor, y KB se cura a sí mismo, y suele estar full de vida en el campo, con lo que Focalor activa su talento de ascensión para curar más aún al equipo, Focalor, KB, Nahida, Nilou, ¡Ah! que viene de Hutao triple hidro con Hutao, ya lo he comentado antes, que seguramente sean los mejores equipos de Hutao, lo he comentado al principio del string, que mucha gente se hacía pajas con, es que sí, es que no, yo he dicho que, en principio parece ser que Hutao lo han hecho para que no funcione con Focalors, pero creo que el mejor equipo sí va a ser el triple hidro, rollo, había gente diciéndome, bueno, pues entonces, Hutao Focalor Shiland, o Hutao Focalor Shinkyu, Hutao triple hidro, me da a mí que va a ser el Hutao triple hidro, gente, va a ser el Hutao triple hidro seguramente, ¿Urgas Lee qué es eso, tío? ¿Urgas Lee? ¡Ah! Como un Morgana, pero del Grizzly, joder. Nada, tíos, es un buff, y ahora sí, por fin, Focalors es consistente, y funciona como un Arconte en todos los aspectos, ahora ya es un personaje que considero que es perfecto, ahora considero que el personaje está bien hecho, tíos, ahora ya considero un personaje completo, y genera 8, entre 8 y 10 partículas, fuera del campo, como lo que hace Yelan o Shinkyu, o sea, Shinkyu son 10 con el sacrificio, y Yelan son 8 con el AC1, ahora está perfecta Focalors, ahora me parece que todo está balanceado, van a haber más cambios seguramente, yo creo que, si quieren vender el último cambio, uno de los últimos cambios, hacer clip, porque estas cosas suelo acertarlas, como lo del cambio de coste de energía de la ulti, si quieren vender, van a volver a poner la C2 que se imbuya de hidro, para que mucha gente vaya por esa C2, es porque la quiere jugar con hidro imbuido, básicamente. He escuchado la ley de Furina, ¿se puede jugar bien contra Otamundo? Es cierto, claro, contra Otamundo sí, con Shia, escucha por ahí, no, lo he dicho yo en el vídeo que he subido hoy, he estado hablando de otra cosa, Furina puede reemplazar a Mona en todos los equipos, en todos, depende, en el Raiden para nukear Mona a Cazor de Dragones, en vez de Sara C6, pues no, en plan, si quieres jugar Bennett, Kazuha, el Raiden hiper carry, que es Bennett, Kazuha, Sara C6, Raiden, si quieres suiter a Sara C6, y meter a Mona con Cazor de Dragones, no, Furina no sustituye ahí un carajo, algunas cosas tío, no las entiendo, me está doliendo el bolsillo, pensé que era todo nerf, pero si no hay ningún nerf, la parte buena también, es que mucha gente que no tiene a Mona, por fin tendrá un personaje también, hay gente que no quiere a Kokomi, porque no quiere sacarla solo para un equipo, y que no le sale Mona en el permanente, y ahora por fin le va a salir Focalors, para poder tener dos hidros, para poder jugar permafrost, o sea, cuadra, qué locura, Furina, ahora espero que va a tener mutados cambios por lore, a ver, última cosa muy importante, igual que lo anterior que se analizó, os dije que está sujeto a cambios, y que la cambiarían, esto de ahora que parece, a mí me parece que ahora ya está bastante balanceada, y me parece muy, he dicho que me parece perfecta, es que literalmente ya lo que tendría que hacer, ya lo hace, esto también está sujeto a cambios, es decir, también respirar, calmaos, y también tener en cuenta que, esto mismo, también puede que cambie, y a lo mejor nos demos pajas mentales, y vuelve a cambiar, así que relax, esto es hasta ahora, y que es hasta ahora, un buff de la hostia, y ahora es muchísimo más viable, en todos los equipos, ahora es mucho mejor que antes, y nunca la buffaron previamente, y esto no es un nerf, ni tiene nada que ver con un nerf, como no sé dónde se ha dicho, así que, kazutao, no, no va a haber kazutao para LL, no va a haber kazutao ni de coña, porque ya hemos visto vídeos, donde no aplica más que Yelan, y Yelan no se recomienda en kazutao para LL, así que no, eso no existe, ¿cómo? ah, Focalor, es posible que sea un must pull, must pull son Kazuja, Nahida y Yelan a día de hoy, y por todo lo que hace Focalor, va a ser lo mismo que Yelan, es Yelan con esteroides, así que Yelan es más pull, pero, Gabriel, y yo te agradezco mucho los bits y todo, pero aquí, una cosa que me valora mucho la comunidad y la gente, es que a mí me podéis donar, y podéis hacer lo que os dé la gana, que yo no hago más caso a nadie, o menos caso a otra persona, o trato diferente a alguien, porque done o porque no done, lo primero, con el spam, tranquilo, en plan, lo segundo, nadie trate de exigir una respuesta, de es must pull o no es must pull, o tiro o no tiro, en plan, ansiedad, porque, gente, le queda un mes a Focalor, todavía no se puede decir, es must pull, acabo de explicar lo que me parece, quedaros con lo que he dicho, analizarlo y tener criterio, bajo ese criterio tomáis decisiones, pero no voy a deciros, no si es must pull, pues posiblemente sí, pero queda un mes para el personaje, va a cambiar, le van a hacer más cambios, y puede que no termine siendo así, no tenéis que tomar una decisión, sobre lo que está ahora, en un videojuego, que son píxeles, y sobre una beta, que ni siquiera es el resultado final del juego, donde siempre, en la historia de Genshin, han cambiado personajes, de la beta a la salida, porque es una mala decisión, tomar la decisión, cuando definitivamente, esté en el juego, y os tenéis que esperar, a que se saque, y se hagan primeras impresiones, por parte de varias personas, y no solo una incluso, porque lo mejor incluso, es contrastar, ver muchos puntos de vista, como siempre os he dicho, y tomar una decisión, así que, tanto para ti Gabriel, que creo que la lección, que te estoy dando, es mucho más valiosa, que decirte, pues si sí o si no, como para todo el resto, gente, no hay respuestas definitivas, ya os he contado mi opinión ahora, ahora veo que está bastante mejor, ahora tiene rotación adaptativa, de entre 15 y 20, para muchos más equipos, menos coste en la ulti, con lo cual ahora, se puede jugar hace cero su arma, tiene un 75% de año, inflige a todo el equipo, que eso es lo que la gente, consideraría nerf, pero sigue siendo una puta locura, y lo de antes era más todavía, pero lo de ahora ya es muy fuerte, me parece que ahora, siendo un arconte, coincide bien, en todo lo que tiene que hacer, como arconte, yo antes dije que para ser un arconte, estaba medio medio, pero como personaje, ya estaba bien, si es un personaje, igual que Yelan, pero con esteroides, y Yelan en must pull, sacar vuestras conclusiones, pero es un personaje en la beta, y eso es más importante, que todo lo anterior, quedaros con que es un personaje, que acaban de cambiarla, y la volverán a cambiar, 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 y hasta que no salga en el juego, no es definitivo, guarda tus protos, para tirar hasta la casa, yo me paso algo absurdo, en 30, 46, tocó C1 de jutao, bien, me alegro muchachos, equipos en demónico, comis utilizan, los utilizará focalos, porque voy a curar como comi, pero puede dar daño mono con mono, también la aplicación de dios así, equipos en general, no, yo he mencionado principalmente, los blooms, y los permafrost, que más equipos hay ahora mismo, con Kokomi, o con mona, es que acabo de explicar un ejemplo, porque alguien como tú, ha dicho, bueno pues ahora en vez de monas, utilizan todos los equipos, porque los no, porque acabo de explicar, que lo acabo de decir, es que a veces por eso también, os digo cabrones, es que leo yo más que vosotros, cabrones, que ya explico cosas, y las tengo que repetir, acabo de explicar, que por ejemplo, en el equipo de Raiden hipercarry, si no tienes Sara C6, y juegas Raiden, entre comillas, o sea, Sara C6 que no tendrías, Kazooja Bennett, va a seguir siendo mona, con cazador de dragones, mil veces mejor, por el nuke de la ulti de Raiden, que Focalors, pero en Raiden National, pues tienes para jugar a Shinkyu, a Yelan mejor que Shinkyu, y a Focalors en teoría, cuando se vea que, moja igual que Yelan, ya que con Jutao no moja como Shinkyu, pero no sabemos si moja igual que Yelan, y en principio si moja igual que Yelan, un Raiden National de, Raiden Focalors, Xiangling Bennett, y tendrías un mejor Raiden National, pero entonces no es absoluto, en plan no es, pues ahora es mejor que mona, no, en el equipo que te he mencionado, no es mejor que mona, pero en Permafrost si, bueno posiblemente no, en Permafrost de calle, porque de hecho al aplicar mejor que mona, te permite quedarte con Ayaka en campo, y dar cargados, y ni siquiera tienes que cambiar, como con Kokomi, que tienes que cambiar para tirar la ulti, para recolocar la medusa, por una mejora Shinkyu en doble hidro, seguramente, seguramente el Najida doble hidro Kuki, sea mejor con Focalors que con Shinkyu, o sea seguramente no, o sea casi 100%, sí sí sí, el Vape and Chill, el, 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 joder que bestia lo quiero probar, el Bennett, Shinkyu, Yelan, Xiangling, con el healing extra de Bennett, para las cargas de Focalors, y jugar en vez de Shinkyu a Focalors, y jugar, Bennett, Xiangling, Yelan, Focalors, oh, oh Dios, Dios, quiero ver eso, eh, eh, digo, va a estar muy interesante, los equipos de doble hidro, de Yelan más Focalors, si tienes un healer extra, van a ser otro planeta, tíos, eh, eh, ya empieza la gente de que le diga que tiene que tirar arma, C1, no sé qué, un tranquilo, si estoy hablando de que el C0 va a tener cambios, y que ahora está bien, no voy a ponerme a hablar de la C1 y del arma, gente, en plan, no seáis ansiedad, plan, tener criterio, por favor, no estéis ansiosos con que os digan que si el arma va a la C1, no, tener, o sea, aprender sobre, sobre la C0 y tomar la decisión, y luego ya se verá con la C1 y el arma, con calma, gente, con calma, con la baja costa de energía, es la voice drop de armas, hombre, con la baja costa de energía, pues es más viable usar el resto, claro, porque ya puedes conseguir 60, 65, 70 en su stat, Favonius seguirá siendo buena para quien no se quiera complicar o para cuentas nuevas, eh, de todas formas, todo cambia menos Dejia, no, Dejia puede vaporizar los puñetazos en teoría con Focalors contra un objetivo, Dejia, Jutao no, porque aplica muchísimas cargas de piro, y además el combo que hace, dos básicos cargado, literalmente desaparece el hidro, pero Dejia aplica muy poco con los puñetazos, con lo cual Dejia con Nilou puede vaporizar los puñetazos, Nilou no aplica mucho con el aura y Nilou va para Bloom, pero bueno, se han hecho test de Dejia con Nilou, así que Dejia con Focalors puede vaporizar los puñetazos, en plan, Dejia cambia con Focalors y se puede usar, Fuente de Fontenil, y el Team Arcontes va a ser, ahora sí, va a ser muy fuerte, el Raiden incluso a daño, Focalors, Nahida, y de último Songli para las resistencias y sobrevivir, aunque no haya más healing extra, aunque puedes meter a Anbaranajida, triple maestría y punto, tampoco hay mucha diferencia con que no hagas split cada dos segundos y pico, o cada segundo y medio si tienes C1, el equipo Arcontes por fin va a ser viable, y va a ser un buen equipo que puede rankear en tier list, también quiero probar eso, le estoy subiendo los básicos a mi Arcontepiro C6, al Bennett, yo lo voy a probar de los primeros además, Charlotte y Focalors queda mejor que Shein Gemona, no, Charlotte, ¿para qué quieres Charlotte? en plan, si los Premafrost, aunque no haya un healing externo, en plan, el único sustain defensivo que te viene bien y suficiente, era o antes Mona Ámbar, y ahora seguramente Focalors te aporte más aporte defensivo que Mona Ámbar, si metes a Charlotte, no creo que compense las cargas extra que ganas en Charlotte, con todo el daño que te aporta una Shenge, o sea, ni de coña, ni de coña te aporta más daño que una Shenge, una Charlotte con las cargas extra, estos gritos son sacados de directo el cuarto de las cadenas, el doble hidro de los de Tao, nada, Tao yo creo que triple hidro, yo creo que por ahora tíos, lo más definitivo que se puede decir, es que va a ser el triple hidro de Tao, de hecho darme un segundo, que es otra cosa, porque no sé si tengo apuntado, aquí tengo Jutao, pero voy a apuntar Jutao triple hidro, de hecho en la free to play tengo a Jutao, y sacaré a Foca, y voy a jugar el triple hidro de Jutao en la free to play, yo creo que lo que más se puede hablar ahora con Jutao, si bien os dije y lo mantengo, que el primer talento de ascensión de Focalor no se activa con Jutao, porque Jutao tiene que tener menos de la mitad de la vida, y Focalor requiere el primer talento, que el personaje en campo tenga más de full vida, y cuando recibe un healing y estando full vida se activa, creo que el más viable de Jutao va a ser el triple hidro, os adelanto ya que lo único que quiero hablar hasta que salga a foca de los de Jutao, es el triple hidro, porque luego el resto es hacerse pajas mentales, y no, he leído antes por ahí algo del kazutao, no, el kazutao, no, el kazutao si yelan, no lo recomiendo en kazutao, y recomiendo a Shingyu, porque aplica más, y kazuja se imbuye de piro, con lo que aplica más piro, y te roba el hidro del enemigo, con yelan ocurre eso, yelan por eso no lo recomiendo para kazutao, a veces digo que si acaso yelan c2, pero ni siquiera eso, si foca lors hemos visto que hace cero, no vaporiza con jutao, en kazutao foca lors, va a seguir siendo peor, y jutao no vaporiza una mierda, con lo cual el equipo no funciona, con lo cual jutao, kazutao no, jutao doble hidro quizá, jutao triple hidro, el mejor equipo de jutao seguramente, y el mejor equipo de jutao con foca lors, eso es lo único que os voy a decir de jutao, porque es que no hay más, habrá que ver luego cuando salga, y ver que combinaciones hay, si viene benny pegando 100k, con la habilidad elemental, ojalá eh, y con esta relación se consigue novia, tendría que hacer un nuevo personaje, para que funcione dori, pregunta seria, no creo que funcione dori, y uno le da gente multijugador, para pescar por el fierro, a ver si el fierro, quien no tenga ningún otro arma, es un arma decente para foca lors, pues bueno gente, en la charla de foca lors ahí está, ahí la tenemos la charla de foca lors, al final lo que es, es, ha mejorado muchísimo, con todos estos cambios, ahora si la considero completa, antes os decía, que para ser un arconte, me faltaban cosas, y ahora la considero completa, ahora está completa, como arconte, ahora si, a ver, dame un segundo, ahora si considero, que foca lors, es, algo 100%, al nivel de un arconte, que si es más pool, que si no sé, que, cuando salga, tíos, todas esas cosas ya, van mucho más allá, y va a haber más cambios, y puede que todavía cambie, así que, incluso estaría mal, si os digo, si, es más pool, por como va, si sale así, sí, pero todavía puede cambiar, y está mal, que insistáis, en pusir una respuesta inmediata, de, afir, pues no, pues tranquilos, y quedaros con, una conclusión, unos argumentos, por parte mía, sacarlos, vuestros propios, analizar lo que hay, de manera personal, y no simplemente repitáis, como loros, porque esas clases de comunidades, no me gustan, no las quiero, y no tienen tanto valor, en internet, porque son simplemente, loros que repiten, lo que dice fulanito, no tíos, yo quiero personas inteligentes, con criterio, maduras, quiero grandes seres humanos, en mi comunidad, y que hagáis las cosas bien, que luego, la gente que es ignorante, y repite cosas como loros, luego son también, los que generan, toxicidades, enfrentamientos entre gente, eso no lo quiero tíos, no lo quiero para nada, quiero que la gente, venga aquí a divertirse, a aprender, tanto de Genshin, como de si puedo aprender, algo más, mejor todavía, porque lo importante, es no solo aportaros, algo de Genshin, sino aportaros, mucho más allá, de un videojuego, que son píxeles, que el día de mañana, seguramente no se ayuden nada, os habrá dado, un par de ratos de diversión, pero no os va a dar sabiduría, para que podáis afrontar, problemas de la vida real, un problema no es, si tiro a Foca, al orso, si tiro el arma, hay problemas, mucho más importantes, así que eso gente, y el personaje, pues ya se verá cuando salga, como tal, como esta, ahora está mucho más completo, que antes, el nuevo techo de Tao, es Yelance 4, Foca, hostia, Yelance 4, que aumenta la vida máxima, de todo el equipo, Kazuha C2, sí, 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 lo que pasa, que yo no sé, si desaparecerá el piro, sí, sí, puede ser, puede ser, para que Kazuha, bufe a las dos hidros, es que no sé si Kazuha, o ya llegando a su límite, no sé si va a ser, sigue siendo mejor el triple hidro, por la cantidad de daño, es posible que siga siendo mejor, el triple hidro, ya sin Q de base, te baja un 15% a resistencia, de los enemigos, habría que testear, cuál es el mejor equipo de Jutao, si el Tao doble hidro, con Foca, Lord Jelan, y Kazuha, da igual que tenga C1, C2 o lo que tenga, porque la C2, lo único que va a dar es, aparte de la maestría, pero que vaporiza Jutao, no vaporiza el hidro, te va a dar 8% más de daño elemental, la C2, no es tanto, habría que ver si compite, el Foca, Lord Jelan, Kazuha, Jutao, o el Tao triple hidro, yo os digo que posiblemente, el Tao triple hidro, vamos a ver si el buffo de Kazuha, a dos personajes, supera todo el daño, que hace en solitario Foca, Lord, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, un Jelan, Foca, Lord, Shinkyu, y luego de último, un Kazuha, o algo así, tienes un triple hidro, yo creo que si va a ser un puto, un puto sin sentido, tíos, y no sé si incluso, por tanta generación de hidro, vas a poder llevar a Shinkyu, con un arma de daño, o algo así, para hacer más daño, vas a poder, porque al final, no sé, que genera 5 Shinkyu, generaría, si llevas Jelan C1, 8 partículas, con aqua, y ya está, Jelan no puedes no llevar aqua, que es su mejor arma, da igual, y Foca, Lord, va a generar entre 8 y 10, fuera del campo, entonces Shinkyu podría ir con arma de daño, y que Shinkyu esté haciendo 10k, o 12k por hit, bueno, más el daño infligido, 15k por hit, y Jelan, no sé, en una bien construida, puede llegar a 25, 28, 30k por hit, y Foca Lord, en teoría, con los dos culos que hay, hace más daño, que Jelan, Foca Lord, hostia, un triple hidro sin Jutao, pero con Cazuja, en plan, eso, en plan Shinkyu, bueno, o Ayato, a quien le guste mucho Ayato, en plan, Ayato, Foca Lord, Jelan, Cazuja, o, claro, es que New Billet activa a Foca Lord, pero no activa al resto, entonces puedes jugar New Billet, Foca Lord, Cazuja, pero de último, no tienes nadie que se active con New Billet, todavía, ¿sabéis? Entonces, claro, un Ayato, Jelan, Foca Lord, Cazuja, o un Shinkyu, Foca Lord, Jelan, Cazuja, eso quiero verlo, tíos, eso también quiero verlo, lluvia de partículas, a ver, no tantísimo, ¿no? pero, Zapalito, ¿cómo estamos? Julián, ¿tiene muchos equipos? Yo prefería que funcione con los otros equipos, no, no, si funcionan, el triple hidro os diría 100% que sí, en los de un solo hidro, o mejor Shinkyu siempre, si vas a jugar un solo hidro,